¡Sanders! ¡Perú! ¡Sí! ¡Así! ¡Gosanto! ¡Baila que baila! ¡Gosa que goza! ¡Esta vuelvecita! ¡Ahora! ¡Sí, sí, sí, sí! En la puerta de tu casa, esperaba mi cholita En la esquina de tu casa, esperaba mi amorcito Tocando mi guitarrita, tocando mi charanguito Tocando mi guitarrita, tocando mi charanguito ¿Dónde te habrás marchado? ¿Dónde te habrás perdido? ¿Con quién te habrás marchado? Pretenciosa o amanguina ¿Dónde te habrás marchado? ¿Dónde te habrás perdido? ¿Con quién te habrás marchado? Por bolosa cusqueñita ¡Esta guitarrita! ¡Sáquenlo! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde te habrás marchado? ¿Dónde andarás? ¡Mi paisanita! ¿Por qué te gusta hacerme sufrir? ¿Por qué te gusta hacerme llorar? ¡Baila que baila! ¡Gosa que goza! ¡Esa voltecita! ¡Baila que baila! ¡Así! ¡Gosa que goza! ¡Así! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Sales! ¡Perú! ¡Hey! 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 Creyendo en tus promesas, creyendo en tus palabras Creyendo en tus promesas, creyendo en tus palabras Creyendo en tus besitos, yo te amaba mi cholita Creyendo en tus besitos, yo te amaba mi amorcito ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus palabras? ¿Dónde están tus besitos? Pretenciosa o amagina ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus palabras? ¿Dónde están tus besitos? Por dueños a tus queñitas ¿Dónde están tus promesas? ¡Dime! ¿Por qué me ilusionaste? ¿Creerás que estoy llorando? ¡Por favor! ¡Eso! 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 ¡Baila que baila, cosa que rosa! ¡Eso! ¿Dónde te habrás marchado? ¿Dónde te habrás perdido? ¿Pensarás que estoy llorando? ¿Creerás que estoy sufriendo? ¿Dónde te habrás marchado? ¿Dónde te habrás perdido? ¿Pensarás que estoy llorando? ¿Creerás que estoy sufriendo? ¡Ese pasito! ¡Todo se goza! ¡Eso! 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 ¡Ay qué rico sabor! ¡No te confundas! ¡Recuerda! ¡Sander Perú!